Auspicia Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe. ¿Qué es el humor oriental? ¿Hay en el humor de Pichu Straneo una tradición uruguaya que mezcla música y comedia? El viajar es un placer que no suele su tener. Los uruguayos, como se conoció en Argentina, a un elenco que incluyó a Ricardo Espalter, Enrique Almada, Gabriela Hacher, Eduardo D'Angelo, Berugo Carambula o Jenny Trailes, fueron cultores de un humor definido como austero y refinado. Era un humor que yo siempre amé porque tenía mucha austeridad, había mucha economía gestual. Su influencia incluyó a Leloutier. Cuando llegó Telecataplum a la Argentina, por supuesto que éramos la clientela de los primeros clientes. Tanto como a Daddy Brieva, entre otros. Eran tipos que estaban muy preparados en lo dramático, muy preparados en la comicidad, eran buenos músicos. Tenían una preparación casi de comedia musical, casi hollywoodense. Tal vez tengo apariencia de tonto yo. No, por favor. ¿De orate? ¿Eh? ¿De loco? No, no. Por favor. De ninguna manera, ¿verdad? Bien. Entonces, ¿por qué el payasito que está a su servicio me hace una especie de pantomima Marcel Marzosesca? Con algo que no existe y que se nota la lengua que no se ve y además lo hace mal. Claro, lo hace mal. ¡Besí! Heredero de la tradición musical del tablado en los carnavales, el humor oriental fue rigurosamente musical. Mezcla de café concert, bodevil y comedia musical, el humor uruguayo parodiaba la alta cultura y también la usaba para hacer reír. Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. El pito emparentado desde siempre con el corno. Tanto con el corno francés como con el corno inglés. La prueba está que significa lo mismo, me importa un pito que me importa un corno. Este humor desembarcó en Buenos Aires a mediados de los 60 y tuvo sus desencuentros a fines de los 90. ¿Qué recuerde la gente del barrio? Esto no es bailando por un sueño. La gente decía, ah, ese es el humor que tiene que hacer de Caledrón. Tinelli, tinellizarse. Yo que esa palabra me acuerdo clarito. Tinellizarse, tinelli, tinelli. Montevideo es como el lado B del río de la Plata. El otro lado, escribió Pedro Mayral en su novela La Uruguaya. Y algo de eso hay. ¿Por qué si no, quienes viven del otro lado del río de la Plata se harían llamar orientales? Parece mentira la cosa que veo Por la calle de Montevideo Parece mentira la cosa que veo Por la calle de Montevideo Muy buenas noches. Esto es Pares de Comedia, un programa hecho con... ¡Humor! El invitado que nos visita esta noche es amigo mío y yo lo conocí en Los Camarines de 5 Edificar. Un programa muy intenso, muy dinámico. La gente se cambiaba de ropa más que en un desfile de Jordano. De pronto girabas y veías niños gritando, riendo y comiendo helado. Volvías hacia otro sector del vestuario. Estaba Peter tomando mate con la Pantera Rosa. De pronto el hombre rata discutía de fútbol del ascenso con el doble de Hugh Grant. Realmente lo más parecido a un neuropsiquiátrico, con perdón de los neuropsiquiátricos, que me ha tocado ver en la vida. Allí lo conocí a nuestro invitado, un lugar realmente intenso, polémico, extraño, curioso. Pasaba It, el payaso asesino, y no te aceptaba hacer un bolo ahí. Mirá lo que te digo. De eso se trata y de eso vamos a hablar con nuestro invitado, a quien presentamos. De esta manera. Actor, músico y humorista. De Uruguay para el mundo. Tremendo artista. Hace personajes y le gusta imitar. Humor familiero y sin codificar, vivió el cambio de video a Showmatch. Es toda una celebrity splash de nuestra tele. Es un emblema y seguramente su cara te suena a teatro, radio, televisión, reality, donde también la rompió. Comediante que es todoterreno en pares de comedia. Pichu Estraneo. ¡Bravo! ¡Qué grande, qué grande! Muy buenas noches, gracias por estar allí. Pichu Estraneo, bienvenido a pares de comedia. ¿Cómo estás, Luis? Luis, querido. ¿Cómo te va bien? Un gran placer. ¿Querés que te diga Pichu o preferís que te diga Fernando Oscar Estraneo Díaz? No, decime Pichu. Pichu. Porque mi padre fue tan lindo en ponerme Pichu. Bien, te decían Pichu porque, por lo que sabemos, porque eras por Pichichus. Sí, sí, porque dice que mi viejo, viste, esta cosa de viejo, me dice, no, porque cuando naciste eras re peludo, porque eres un Pichichu. Y me pusiste Pichichu. Digo, a ver, para matarlo. Pero bueno, ahí quedó Pichu. Quedó Pichu. Porque toda mi familia, yo siempre aclaro esto, hay mucha gente que no. Mi familia, somos muchos, pero, viste, en Uruguay también el apodo o el sobrenombre, como decimos nosotros, es fundamental. Todos tienen un mote. Todos, pero, pasa, perdón, tengo dos tíos que tienen, mi viejo, por ejemplo, tiene tres nombres. Sí, se llama Juan Oscar Nelson. ¿Para qué? Para que le digan Pocho. Toda la vida. Mi tío, otro. Ahora Pocho, Pichu, laburaste con Pacho en tu casa. Sí, con Pacho, sí, me falta con Pechu, con el Pechito López. No, y después mi otro tío se llama Juan Víctor Washington. Mirá qué nombre. ¿Cómo le dicen? Titi. ¿Para qué? Digo, ¿para qué le ponés tanto nombre, hermano? Claro, tanto, da ese DNI largo. Bien, yo te conocí trabajando en Sin Codificar. Sí. Allá por el 2013 coincidimos en ese lugar curioso, ¿no? Extraño. Ese manicomio humorístico. Era un zoológico. Vamos a ser claro. Tu cara, tu cara, yo me acuerdo cuando entraste a ese, contale a la gente cómo nos cambiaba, no tenía, cada uno no teníamos un camarín. No, 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 era algo colectivo, era algo grupal. Vestuario. Que era un vestuario, de fútbol, de fútbol 5. Sí. La gente corría, iba, venía, despliegue, todo sucedía al mismo tiempo. Como invitados random, exóticos, el staff también, bastante polémico. Todos, sí, sí. Y yo llegué ahí, medio como nuevo, digamos, venía a préstamo. No me olvidó más de tu cara, vos miraste, me dijeron, ¿qué? ¿A dónde estoy yo? ¿Por qué vine acá? Aparte mirabas acá, cada uno estaba con su locura, el otro gritaba, el otro me pegaba. Era, era, era medio, 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 medio como un loquero ahí. Era un loquero, y ahí me bautizaron, el tenista del humor, porque yo llegaba con mi bolsito, jugaba solitario, me ponía en un rincón, me cambiaba, me armaba, hacía lo mío, tic, tic, y ahí me quedaba un rato, a veces una o dos entradas y me iba. Entonces me bautizaron el tenista del humor. Era una cosa muy grupal, era una cosa muy colectiva, muy dinámica el programa. Bueno, muchos dicen el último programa de humor más clásico que hubo en la tele, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí. Humor, humor, nato, ¿no? Claro. Como siempre digo. Después hay otro programa, pero digo, donde había un plantel de humoristas, donde realmente se hacía humor, humor, yo creo que fue el último. Pero bueno, tuvimos la suerte de haber estado, de disfrutarlo. ¿Vos cuántos años lo hiciste? Yo estuve dos años y medio. Y yo estuve menos el primer año todos. Porque el primer año hice algunas cositas, pero nada, me habían invitado. Yo no podía, me acuerdo, estaba haciendo otras cosas. Y después, bueno, en el 2009 entro yo. Que, bueno, los únicos dos más o menos que estábamos ahí defendiendo era el Yayo y yo con la ayuda. Bueno, estaba Rebo Mago también. En un momento estaba Leo Rosenbassi y después se fue, me acuerdo. Y estaban en producción, estaba Walter López, que a veces era la Angie. Y había empezado de a poquito Migue. Migue, claro. Migue Granado. Pero éramos pocos, éramos Yayo y yo ahí aguantando la atacada. En un momento dijimos, che, tenemos que traer a alguno de nuestras truas. Pachu cayó. Cayó Pachu el otro año, creo, en el 2010. Por ahí también, sí. Y bueno, ahí nos fuimos armando de a poquito. Después cae Nasa. Y después cuando fuimos allá a Telefe, ya cayó Alacran, Campi, Caistevo y ahí ya es a Yarmón. Ya era un Dream Team. Y algunos más que, bueno. Era el Real Madrid, ya era el Real Madrid. Ah, sí, ya, ya, sí, sí. Ya estábamos para competir con la Champions League. Acá un apunte que surgió en la reunión que es, trabajaste con el hijo de Almada, trabajaste con el hijo de Granados, trabajaste con el hijo de Mirnaje Rodríguez. Entonces, sos el niñero del humor, podríamos decir. Sí, sí. Te ha tocado ir entrenando, ir fogeando la masía. La, la, claro, la masía. ¿Cómo le llaman en Uruguay a los inferiores? Las inferiores. La cantera, bueno. La cantera, ¿cómo acá? Somos muy parecidos. Pero es verdad, sí, 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 sí. Sí, bueno, lo de Migue es increíble, porque Migue, yo ya sabía, el loco es un talentoso, porque ya estudiaba música, pero era tímido, tímido. Y a poco, dale, gordo, dale, gordo. No, cuando agarró el viaje era una parona. Olvídate, ahora ya sé. Todos los programas los hace él. Se fue, claro, se fue a la Estratófera. Y Eymarol también es un personaje hermoso. Ay, con Seba también, con Seba muchos años. Seba se está. Ya lo conocíamos de antes. Estamos esperando que Seba venga a Argentina en algún momento. Claro. En su programa para invitarlo, porque queremos hablar con él. Y se fue para allá de vuelta. Sí, está por allá. Sí, sí. Trabajaste en una fábrica de trofeos. Sí. Entre, es verdad esto, ¿sí? Sí, sí. Y arreglaste la Copa Libertadores que ganó Nacional en 1988, ¿es cierto? Sí, sí. Pero que no, es que... No la arreglé. A ver. No arrancaba, pistoneaba. ¿Qué le arreglaste? No, no, sabés que era... Se habían despegado unas chapitas. Con los nombres de claves. Y había que... No, no, había que... Y no, no, trucaste huevosos de Racing de Montevideo. No te viste tentado a poner Racing de Montevideo. La chapa Racing Club de Montevideo, ¿viste? Te ponés cualquier año y pasa. Un huracán buceo, un cuento de las piedras. Un tanque de Islay. Gran. Un City Torque. Mar de fondo. Grandes nombres de clubes de Uruguay. Pero pará, ¿vos querés reírte? ¿Sabés quién va primero? Yo estoy... Estamos en segunda. Estamos bien, porque salimos campeones de la partida. ¿Quién va primero en la segunda de Uruguay? La Luz Fútbol Club. ¿La Luz? La Luz Fútbol Club. Es muy tierno para el fútbol. Es muy suave, ¿no? Es un hombre almacén. Sí, yo qué sé. Es un autoservicio. La Luz. Andá. No puedo ir más a Uruguay. Cuando vaya ahí... Andá, andá. Jugaste en La Luz. No, pero nos gustó. Nos gustó ese trabajo vital, pero invisible. Porque es un trabajo que... Nadie dice quién arregló la Copa Libertadores para que Luzca... Pero alguien tuvo que hacerlo. Entonces hicimos una lista de laburos útiles, pero invisibles. Ah, bien. Para comentarlo con vos. Por ejemplo, inflar las pelotas antes de un partido de fútbol. ¿Alguien lo hace? Sí, señor. Es verdad. No se sabe quién, pero hay uno así. Sí, señor. Contar los fósforos que van en la cajita. Porque viste que... La cajita dice 222 fósforos. Claro, no, Carlos. Yo no lo cuento. No, Carlos. Claro, claro. Andá con uno que lo cuento. Y para mí a alguien le dicen, ¿qué estás haciendo? Bueno, no, estoy libre. Vení. Sentate. Tenés el de llapa que hay 223. En esa línea, medir los 74 metros del higiénico. ¡Uy, Dios mío! Es un tema. Alguien lo hace. Rellenar el caleidoscopio. No, sí. Tarea jodida. Piedritas de colores. Claro. Y en Rosario, en el Parque Independencia, hay un calendario floral que todos los días alguien va muy temprano, no sabemos quién es, y pone el día de la fecha con un armado de un parquizador. Lo hace con flores. Claro. Es un laburo que no lo usa, a lo mejor tanto. Es flor de laburo. ¡Es serboso! Sí, señor. Sí, claro. Bien. Vamos a seguir desmenuzando tu carrera. A mí me gusta citar algunas frases de unos colegas nuestros que han estado allí valientemente sentados en ese sitio. Todos muy compañeros también. Ray Hall, por ejemplo, dijo que se perdió la oportunidad de hacer pizza, birra y faso. Mirá. Por situaciones laborales, tenía un contrato, estaba bailando y se arrepintió porque la película fue bisagra en la historia del cine. Claro. Y también nos contó Martín Pirojansky que casi, casi, está casi es Coqui Argento, casi es el que hizo lo piloto. Mirá vos. Vos hiciste el casting para Relatos Salvajes. Sí. Quiero saber eso. Sí, señor. Llamó, me llamaron y me dicen, no, mirá, Cifrón, quiere que hagas un casting porque tenés que hacer como de un concejal, viste, un concejal, y él te ve a vos a ver, quiere probarte. ¿Concejal? Y yo, bueno, te aclaro que yo no vi Relatos Salvajes, increíble, soy un desastre, pero me cuentan, era la escena que lo envenena la comida, que le ponen veneno en la comida. Ah, es el político, sí, Rita Cortese y Julieta Silberberg los justician a un dato muy maltratador que llega a comer en un restaurante. Ese era el casting, yo tenía que hacer de ese. Yo, ¿sabés qué? Pensé que era, me la jugaba que eras Bombita Rodríguez, pero vos en vez de Bombita, eras Cañita. Cañita. Así es. Me la jugaba que eras Cañita Rodríguez. Ya que te explota todo. Y entrabas y solucionabas con una Cañita. Nos fuimos a, porque las regiones de producción acá son muy, muy voladas. Sí, sí, muy bien. Se va, arrancan bien, pero siempre hay una deriva. Al aire, al aire, explota, explota. Bien, hablemos de esa Cañita, hablemos de esa Cañita. Llegó a todos lados, los jugadores de fútbol la usaban para, yo creo que está a la altura de, bueno, como decían, la apertura del gestito y idea de Carlitos Balado. O sea, es un clásico la Cañita. O sea, ¿vos qué sentías cuando habías un jugador que festejaba y tirabas la Cañita? Y yo no podía creer, porque vos, ¿viste? Fue la época de esa época que yo tenía. Fue la época que estuvimos ahí juntos. Y yo no sabía, no podía creer, ¿viste? Como una, perdón, lo voy a decir, pero una boludez se transforma en popular, ¿viste? Y eso fue cuando, el primer programa que empezamos Telefe, ¿viste? Yo me encuentro con compañeros desde antes, ¿no? De video machi y todo, Cámara, Dolina, no me acuerdo del otro muchacho, que era un fenómeno también, que era tirar cable y todo. Entonces, bueno, y le gustaba hacer chiste y, bueno, y Dolina siempre festejaba, o sea, hace la moderna, ¿viste? Que a mí no me sale. Yo le digo, no, yo te hago la cañita, la cañita clásica, la vieja, la pobre, que la ponía en una botella, prendía y la verdad que hacía. Y no sabía si explotaba o no. Y el ruido, ¿y dónde caía? Claro, claro, claro. Quincho prendía en fuego. Te habrá que a veces decir, uy, no, se fue para los vecinos. Claro. Te habrá que la primera vez, decía, uy, para el vecino. Y si se le cortaba la maderita que la guiaba, salía de Buscapié. Sí, Buscapié, claro. Pero después, después ya del boom, que ya te la pedían, arrancaste con variantes. Sí. Había variantes de la cañita. Había variantes que ya en el momento era cualquier cosa. Ya inventaba cualquiera. Si habés la cañita, ¿qué querés que haga? Pero siempre cuando a los pibes que les gustaba mucho la cañita, iba a la tribuna. Bueno, ya están listos para la cañita. Sí, ya los pibes, vamos. A la una, a la tres. Y hacía, la fallada, los caguetes. La fallada. Claro, la tiraba para abajo. Pero hubo variantes. Pero bueno, esa cañita, increíblemente, yo siempre cuento que lo máximo de esa cañita fue un día que yo, viste, como futbolero, viste, que me gustó mucho el futbol, estaba viendo un partido Fiorentina-Cenit, creo que era. No. No. La UEFA, Copa UEFA, no Champions. Copa UEFA, ¿qué? Hay que ser muy futbolero para ver, ya no lo da la Champions, no los líderes. Eso es futbolero, futbolero. Fútbolero. Fiorentina-Cenit. Jugaba Gonzalo Rodríguez, ¿no? Bueno, Gonzalo Rodríguez, bueno, el tío me había dicho, no, Gonzalo es fanático del programa, bueno, pero bueno, yo miro todos los partidos, que puedo, y justo estaba mirando. Penal para Fiorentina, agarra la pelota a Gonzalo Rodríguez, la pone, gol. Digo, bien, Gonzalo, yo bien. Va para la punta, hace... Digo, no. Es una locura. Me quería matar, digo yo. Aparte, partido de UEFA. Digo, ah, bueno, ya está, ya lo pido más. Es como cuando un tema de Fito, o de los decadentes, o de... Termina en la tribuna. La mosca, termina en alguna tribuna. Viste, entonces dije, ya está, yo ya con esto no pido más nada. Y después me mandó la camiseta de regalo, Gonzalo, me mandó la del Villarreal, porque había jugado con Godín, ¿viste? El faraón. El faraón Godín. Gran apodo, el faraón. Sí, señor. Hermoso, el faraón. Hermoso. Farón 2. Claro. Sí. Mucha presencia. Te ponía la pirámide adelante. Sí, como Satanás, Satanás Páez. Oh, linda, ¿eh? Patota Morquio, grandes apodos para marcadores. Qué hermoso. Yo siempre critico, ¿viste? ¿Cómo era el pelado? Bombón, bombón rosada, esos, viste, pintita gago. Son como, pierde fuerza el rol del marcador. Sí, 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 sí. La espada, ¿te ves la espada? La espada. El pelado. Sí. Me acuerdo como lo he llamado. Mauro la espada. Sí, pero no, pensé que tenía un apodo. No, pero es clave el apodo que tiene que tener para mí tres sílabas. La fuerza del apodo, esto es una teoría mía. Viste, por eso funciona ni hablar cachabacha. Cuatro sílabas le da una contundencia. Cachabacha, forlán. Grande. En cambio, viste, cuando tiene ese cun, cun es como cun. No, es cortito. Es cortito. Tres o cuatro. Inconcluso. Inconcluso, exacto. Sí, claro, claro. Te escuchaba cuando te acercabas a la tribuna que había muchos niños siempre sin codificar y te gusta. Te vi ahí que vos ibas y yo te veía interactuar con los chicos. Tenés esa facilidad y te seguían mucho los más chiquitos. Me refiero a los púberes y niños. Hiciste un personaje infantil en Uruguay, Capitán Amianto. Claro, ese fue mi primer personaje. Capitán Amianto es un nombre de taller metalúrgico. Te aísla del mal humor. ¿Cómo era el eslogan de Capitán Amianto? Yo ni sabía que era Amianto. Primero, después me explicaron. Me dice, ¿te vas a llamar Capitán Amianto? Sí. Ah, alguien ya vino masticado de arriba. Sí, yo con total de entrar en la tele y dije, sí, poneme como quiera, poneme Capitán Sodap, yo qué sé. O Tereso, había un personaje de Chipolata que era Tereso. Es genial. Es hermoso. Y bueno, yo empecé, claro, conducía un programa. Después estuve, hice conducción, canta, hace a personaje, el plumero me faltaba. Y bueno, estuve cinco años conduciendo un programa infantil. Sí, gané el cuatro. Bien. Y por eso me quedó eso, ¿viste? De laburar para los niños. Sí. Entonces como que, ¿viste? A mí... Sí, igual eso se trae o no se trae, porque por más que, digamos, tenés que tener esa facilidad y ese contacto, tenés que gustar. Y también tenés que tener paciencia. Pero hay un código, te entendían, vos le llegabas. Sí, porque yo creo que también uno es un poco niño, ¿viste? Como aquel que, no, decía, yo llevo un niño dentro mío, no estoy embarazado. Digo, pero siempre creo que todos llevamos un poquito un niño. Bueno, para el humor y ni hablar, el Sumun es, por ahí el ejemplo del 5D Ficar, es como un gran juego, digamos, televisado. Hay mucho juego ahí. Olvidate. Sí, sí, sí. Pero lo lindo de 5D Ficar es que, vos lo comprobaste, de que todos laburábamos para el... El equipo. Sí, sí, total. Eso lo lindo. Ahí no había divismo. No. Si había que ir a cubrir algo, tuc, tuc, dale, metete. Olvidate, si te descuidaba, te hacían laburar solo. No había que ser tan solidario. Por eso el tenista zafaba, porque el tenista llegaba a hacer lo suyo, amaba raquetero. Sí, claro. Y después ya rajaba. Bueno, vos sos peluquero, profesional. Sí, recibido. Recibido, tenés título. Tengo título. Bueno, como sos peluquero te voy a pedir un favor, si lo podés mandar al corte, porque tiene que ver con el oficio. Pero cómo, ¿no? Con un poco de música, presentando esto y después seguimos charlando, ¿te parece? Ah, sí, presentando esto. Sí, presentando esto. Bueno, vamos a ver ahora a Salvador Trapane y los inmejorables, pero si quieren, podemos hacer alguna payadita. No, no te presumes, quieres hacer todo junto, te quieres ir. Laburaste como capitán. Elita, elita. Dale, ya vinimos, dale. Sí, una cagada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Parece comedia Historias que crean recuerdos Naturaleza que se respira y vive Este invierno, inspirate en Entre Ríos Gobierno de Entre Ríos Parece comedia Parece comedia Muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno Escúchame, te voy a llevar algunas preguntas Que tienen que ver con tu vida Tu vida personal Pero desde el humor Te voy a dar opciones No me meto con ningún tema sensible Olvidate, no hay problema Vamos a hablar de tus tatuajes Vamos a hablar de un grupo de Whatsapp Hay un grupo de Whatsapp de uruguayos Sí, uruguayos en Buenos Aires Uruguayos en Buenos Aires Y ahí que está Son todos cómicos Te cuento el presidente El presidente es el señor Osvaldo Lampo Hermoso ¿El presidente es el administrador del grupo O solo el presidente de... Presidente Le dimos la cinta a Capitán Corre los memes de la porra agarrando así Sí, sí, sí Circula ese meme en el grupo Circula el meme de la porra No se la cabeza Aparte Osvaldo Viste que Osvaldo te anda así Siempre a las comidas Es un genio Yo puedo ir un día de invitado a uruguayos en Buenos Aires Como un agregado cultural Pero cuando quiera ¿Quiénes son? Dame nombres Bueno, ahora estamos un poco Medio Canguecos Porque se han ido muchos Pero en un momento Llegamos a hacer una gran cena Está Osvaldo Osvaldo siempre trae una bandera uruguay así grande Porque eso es el... El emblema El presidente El emblema Y se la pone todo acá Después está... Bueno Genios así Emiliano no te va a gustar Estuvo vino el Loco Abreu También muy amigo Ah, es jugador de fútbol Señor Martín Campaña Gastón Silva Estuvo Almada Waldo Roberto Peña Ah, bien, bien, bien En un momento hasta vino Diego Pérez Infiltrados ¿Sabés quién vino? Infiltrados No me voy a poner... Pero... ¿Sabés quién vino? Que también que él quería estar con nosotros Porque venía Loco Abreu Rosín Rosín Sí, Rosín Y Beca Y... Porque quería mucho... Gerardo hablaba mucho de Uruguay Y yo... Y a mí siempre Y nosotros lo comentamos siempre El Rosarino y el Montevideano Al menos tienen mucha ligazón Hay muchas cosas en común Sí, sí Yo me hice... Hicimos una gran amistad Y compartió esas escenas de nosotros Y bueno Y Maxi de la Cruz Maxi de la Cruz Me estoy olvidando Escúchame ¿Se come comida típica uruguaya O el menú internacional? No, no Asado Lo que venga No, no Hay pescado también No, no Es badeado Vamos a... Le mandamos... Porque Gustavo también En medio del presidente Gustavo D'Ambled D'Ambled Es un restaurante ahí Al Magro Que Gustavo siempre De buena onda Viste No, venga muchacho ¿Y es uruguayo? Es uruguayo, claro Sí, uruguayo Este... Cangelosi Ya sale Cangelosi Con Uruguay Sí, ya Ya matamos Gustavo Cague Me mando acá Escúchame ¿Tiene nombre el grupo? Uruguayos en Buenos Aires Yo te voy a proponer Porque acá tenemos todo Para el comediante Para el que viene acá Se lleva todo el kit Lo voy a plantear Plantea este nombre Si el nombre pega Sí Yo voy a chequearlo Que lo cambien Y voy a enviar la próxima comida Estoy invitado No, ya estás invitado Es Uruguasap Está bueno, porque no Uruguasap Uruguasap Está bueno, está bueno Lo voy a andar Lo voy a anotar Dale Te lo voy a llevar Yo un día iba en la calle Vi un lavadero de auto Que se llamaba Uruguash Uruguash Pero Uruguasap Y dije Hay que buscar Uruguasap Si prende Y yo lo constato Me invitan No, olvidate Sí, ya Ya estás invitado Bien Cosas de tu personalidad Decíamos en la apertura Sí ¿Te gusta gritar por la ventana? Esto es raro Sí Siempre Cualquier cosa He gritado No puedo ahora contar una nota De una cosa que grité Estábamos en Rusia Y estaban haciendo un móvil en vivo Pobre ¿Arruinaste una nota? ¿Eh? ¿La arruinaste la nota? No, pero quedó ahí en suspense Bueno Estábamos como a las tres ¿Es publicable? ¿Se puede contar o no? Y lo que dije No, no, entonces no lo digas Pero le grité Y el tipo quedó así Hizo así Recalculado En una noche Que no había un alma Ah, ¿y vos lo metiste desde la ventana en el grito? Sí Y grité ¡Noooo! No, 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 no La conozco, yo la conozco Está ahí, está ahí La conozco porque ahorita vas a los hoteles Sí La conozco porque ahorita vas a los hoteles No es publicable No es publicable Y la historia argentina No ¿Qué me duele bien? No es publicable, yo la conozco Se lo puede hacer Tomás siempre el mismo vaso Otro top que tenés otra vez ¿Verdad? Sí Siempre el mismo vaso ¿Cómo sabés? ¿Querés tomar un poco de acá? Podés tomar No, no, porque no traje mi bebé Se viento Dale papas fritas al lado A ver si recién Sí Sí, sí, es verdad Y esta que a mí es la que más me llamó la atención Viste que te investigamos Muy bien, excelente ¿Odiás cortarte las uñas? ¡Ay, sí! ¡Qué buena data te di! Esa es data, pero ¿por qué? Porque no te gusta el toque De chico, de chico me Opciones, opciones Y acá vamos al juego que te propuse Bien Multiple choice Bien A, para tener uñas de guitarrero Vos que sos músico B, por impresión o por vagancia C, porque una uña salió un día volando y te atacó y te lesionó D, tenés un trauma de algún pariente arústico que te cortaba las uñas con un alicate El alicate de Obdulio Varela Un alicate viejo O tenaza O porque estás preparando Wolverine como personaje ¿Qué opción? A, B, C, D o E Y la de guitarrero La de guitarrero Bien Queda mejor Porque esa quedás bien Queda bien Claro Pero llega un momento que tengo unas garras, viste Y digo, no, ¿por qué? Y mi vieja me dijo que supuestamente me dio mucho calcio y se me fue a las manos Mirá lo que me hizo Y le digo, no, mamá Y bueno Pero tan duras, que son muy duras que hay que meter una emoladora Tan duras la uña No, no sabés que sí Y la de los pies ni te digo Son pezuñas Patorzú, estoy ahí, ¿eh? Estoy compitiendo con Patorzú ¿Rompés las zapatillas? ¿Sabés cómo? Sí Bueno, y ahora vamos a un tema que para mí es clave Que es los tatuajes Oh, sí Porque dice que estás esperando una nueva hazaña deportiva uruguaya Para tatuarte algo nuevo No sé si me llegará a tatuar Pero bueno Entraron al mundial, no te quejes Yo te digo, yo sí Soy capaz de tatuarme Decir que Sudáfrica ya pasó Pero soy capaz de este mundial La picada de Abreu Si entramos, sí Si salimos cuarto me tatuo Cuarto, no importa Bien, escúchame El Grammy de Drexler no cotiza El Grammy que ganó Drexler Es un orgullo Pero no No va para el tatuaje Y no, tiene que ser la copa La copa Tenés Tres de Batman Sí, sí Dos de Freddie Mercury Uno de Queen Sí Un árbol de la vida Sí El árbol de la familia Un gladiador con los colores de Racing ¿Qué es un gladiador? ¿Qué es un gladiador? Wallace Sí, sí Maximo Sí Eso no Es el gladiador Maximo Ah Russell Crowe Pero de Racing De Racing Racing Crowe Racing Crowe Racing Crowe Buenísimo Es híbrido Me tiró en híbrido ¡Híbrido! Está buena esa de Racing Crowe Racing Crowe Cuando te pregunten Es un gran personaje Acá tenemos todo para el comediante Yo le dije Llevate el personaje de Racing Crowe WhatsApp y Racing Crowe Bien Un indio charrúa ¿Cómo sabemos que es charrúa El indio que te tatuaste? Mirá No te rías Pero Indio charrúa Este No Pachu La que me dijo Casi me desmayo Me dice ¿Quién te tatuaste? Me dice Pero le voy a decir Creo que es esta Mirá Tengo media de Jugador de fútbol Porque hace frío Pero mirá Este es el charrúa ¿Qué en realidad? El indio charrúa El exclusivo Esto no se había nunca Chupini Sí Mirá Es media de fútbol Es la venga Uyurusha Es acá Trae una tijera Corta Acá está Mirá Mirá Que en realidad Es el hacha ludo O es el cantante De Motocru Claro Es el cuento de la cripta ¿Y qué te decía Pacho Que quién era? Cuento de la cripta Cualquiera Bueno a propósito de esto A propósito de esto Tenemos algunos tatuajes Que han salido mal Y lo quiero compartir con vos Está bueno Mirá Vamos Señor director Por favor Vamos a compartir Mirá Este Este Diego Maradona Que es Diego Pérez ¿O no? Sí Sí Es igual Nuestro amigo Nuestro común amigo Diego Pérez Y te digo que En un momento capaz Clasifica como la Tota Santillana Que es Puede entrar en la semifinal De Tota Santillana A ver Mostrame otro Bueno Este es el Pipi Que el número 4 romano En vez de la B Digamos Y el palito Ante la B Le pusieron 4 palitos 4 El 14 La fecha de los libertadores Ay no Pó Qué es jodido Cuando el tatuador Hay que ir a reclamarle ¿No? Porque el cuerpo lo pones vos O sea El tipo le mete tinta Pero Va a doler Bien Este salió mal Esta ¿Quién tiene una reacción alérgica A los mariscos? ¿Quién creemos? ¿Quién llega a la evaluación? Es Angelina Jolie Es Angelina Jolie Pero con una Sí Se está comiendo un morrón Un morrón verde ¡Oh! ¡Oy Freddy! Para hacérselo Ahí deformaron a Freddy Para que empalme O sea Si el tatuaje No se parece al modelo ¿Qué haces? Deformas el modelo Para que se parezca al tatuaje Le agrandan la boca Al pobre Freddy Un buzón le hicieron Sí Llueve y se ahoga Bueno y este Tyson Que es medio Mbappé No se sabe que es un Sí, sí, sí Es hermoso Bien Bien, perfecto Bueno, los tuyos Están ahí Están al borde Pero se entienden Sí, las entienden Te tatuaste un barrio Boedo Te tatuaste Boedo Boedo, acá está Boedo Bien, si tenés agallas Sí Tatuate uno más largo Tatuate Parque Patricio Si tenés agallas más largo ¡Oh! No, tengo muchos amigos Tengo muchos amigos En Parque Patricio Como Campi Que tiene menos fútbol Que... Que sí, no, señor No, vos sabés que Campi Cuando fue al Mundial Fuimos al Mundial de Alemania Tenía que ir a A cubrir a Alemania A hacer Jorge Me decía Che, Pirulete Me dice Pirulete ¿Cómo se llama el técnico de Alemania? Hijo de puta Digo, tenés que Klisman Klisman 9 voladores Ah, bueno, anótamelo Y yo le anotaba ¿Viste? Le anotaba Le podías mentir tranquilamente Que iba volando por el instrumento Sí, estuve a punto De ponerle Berti Box ¿Viste? Pero dije No, no, no Porque... Pero sí, sí Me acuerdo que me preguntaba Y yo decía No, venía Pirulete Decime tal cosa Pero no Yo digo pichuco O sea que Tu apodo en realidad Da para muchas variantes Sí, claro ¿Vale eso pichuco? Cuando te cruzas pichuco De acá pichuco Sí, sí, sí Me dicen pichuco Pichulete Pirulete Bien, yo te voy a pedir Un último favor Porque nos vamos a ir al corte Pero me gustaría que Aperando a tus conocimientos musicales Y tus habilidades como palador Sí, sí Improvises una breve estrofa Anunciando que Vamos a un corte Pero enseguida Venimos a despedir Medio malambiado ¿Te gusta? Sí, me gusta Mirá, no tenemos guitarra Pero el señor Kiki Petroni Con su quelele Te puede acompañar Y aquí dos humoristas De muy buen porte Les dicen Que pares de comedia Se van pa'l corte Parece comedia Parece comedia Auspicia Ministerio de Cultura De la Provincia de Santa Fe Parece comedia ¡Claro que sí! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Delente! Bien, la estamos pasando muy bien Con el amigo Pichu, Straneo Satraño ¿Te presentaron? Satraño Me decís ¿Pampita te dejó Satraño? No, Pampita me dijo Puchi Satraño Hermoso Hermoso Y yo traigo igual Te dije sí Olvídate No, igual la peor Allá en Uruguay No sabés Siempre mi apellido Tuvo Es complicado Problemas Siempre me decían mal Un día me ganó un premio Allá en Carnaval El premio del parodista ¿Viste? El parodista del año Bueno, que el tema Que nos quedó afuera Pero sos un gran parodista Reconocido allí en Uruguay Claro que sí En Carnaval Entonces me da Y el bollero Que era el locutor Muy amigo de mi viejo de año Me conocía de chico Y me dice Y ahora Dice Tengo el placer De entregarle este trofeo A alguien que yo conozco Es muy chico Por eso Venís para acá Pichu Satraño Le digo La puta Me conocía de chico La peor Si hay tiempo Porque conocí al apodo Con tanta familiaridad Perdés el dimensión La peor que me pasó Fue dos Si hay tiempo Una era Me dio un diploma también Y el tipo me dijo Fernando Es ternero Y yo le Más difícil que es ternero Imaginate Yo lo agarré Le digo Gracias Mi compañero se reía Y esta es posta Y después estábamos Yendo con Gonal Gira Con Gonal Y pasa un señor Genial En bicicleta Con un megáfono Dice Esta noche Gonalmente divertido Con Sergio Gonal Y Pichu Estronca ¿Por qué? ¿Por qué? Muy lejos del original Muy lejos del original Es un gran Tronca Son grandes Tronca Lindo Tiene fuerza Suena fálico Me hizo escandinavo Es tronca Es tronca Es tronca Ruso Es ruso Sí, sí Es tronca Bueno Acá que tenemos Muy picante Con ganas de preguntar En nuestro locutor estrella Kiki Petrone Tengo el ukelele lleno de preguntas Y dice más o menos así Pichu y Luis En pares Disfrutan Y yo tengo el ukelele Lleno de preguntas Con tantos recursos De nuestro invitado Hay uno que me deja Siempre estallado Cuando sin sentido Empieza a gritar Palabras o nombres Que quiere resaltar No sé si son guionados O improvisados Pero ¿Cómo nacieron? Esos gritos Engolados Muy bueno ¿Qué tal? En elente Kiki ¡Kiki! Y eso nació Ya de chico Ya la gritón Jodón Pero esos gritos Empezaron Un poco porque Me acuerdo que en los Rebos Estábamos enfrentando Halloween Entonces Ya yo Hacía como que no le salía Decía ¡Ja, ja, ja! Y yo Digo ¡Ewiii! Me mandó Un grito Enfermo Y ya le gustó Y empezó Y yo Ya empecé A cada rato Hacía un chiste Hacía ¡Ewiii! Y es como Viste Es sanador Es sanador Exorciza Exorciza Claro El otro día Por ejemplo Me dijo un muchacho Que lindo Porque yo lo invito Viste a Horacio Guaraní Viste cuando dice ¡Ewiii! Viste Es sanador Porque vos Sacás Sale la energía Y el loco me dice ¡Qué lindo loco! No sabe Saco un montón Y lo hace también Sí Y está contentísimo Pero esos gritos Eran también Más que nada Para complacer A mi sobrinito Granado Miguelito Que me decía Gritó tal cosa Hasta que un día El gordo hijo de la madre Me dice Grita Alexis Texa Me decía Y le digo ¡Alexis Texa! Y eran todas Actrices porno Y el Twitter me decía ¡Che! Estás gritando Los pendejos Viste Y yo digo ¡Gordo! ¿Qué me estás haciendo gritar? Hijo de puta Me está Una cama ¿Te entendió? No, así terrible Pero bueno Todo eso híbrido Irme Esas cosas Era locura Me encanta Bien ¡Irme! Y salió El Mil 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 Yo me guardé Para el final La última pregunta Que es ¿Qué te hace reír a vos? De pichu estronca De pichu estraneo Cuando Las cagadas Que me mando Sí Cuando a veces Viste Empiezo Empiezo a querer Como Este Explicar algo Y hago cualquier cagada Me voy Siempre para un berenjenal Viste Y empiezo a tartamudear Te trabaste Porque eso te da gracia Eso me sí Porque yo me entro a reír Como diciendo No Es un desastre Me perdí Me perdí Una vez Me acuerdo que yo hacía Roger Spencer Se llamaba Roger Spencer Que era uno que traducía Películas Yo hacía traducción de películas Y también Habíamos hecho como dos shows Y el domingo Pero estaba muerto Entonces empecé a hablar Y era una cosa que decía Bueno Esta El incendio Si incendia ¿Qué dices? El incendio Si Cualquier cosa Y aquello Y te lo te perdonan una Y bueno Era peor Yo me reía más Y me río un poco De los errores Bien Bueno Gracias Pichu La hemos pasado muy bien A vos Luisito Un gran paracer Te quiero mucho Vos sabés que siempre Que nos encontramos Nos divertimos Puedo decir Agradecer Por supuesto Gracias por ese trofeo máximo Que me trajiste Que es la camiseta de Uruguay La nueva La del mundial Gracias amigo Muchas gracias Muchas gracias Un gusto hablar con él Y ustedes ya saben Este es el programa De los comediantes humoristas Así que como decimos siempre Para cerrar Vengan de a uno Chao Hasta la próxima Muy bien Grande Pichu Querido Si quieres reír Si quieres gozar Y sentir que todo es una fiesta Para ser feliz Venga a disfrutar Del humor de pares de comedia Para ser feliz Venga a disfrutar Del humor de pares de comedia ¡Gracias!